Hey, ¿qué tal, amigos de Andy Sabe? Hoy les traemos una historia que hará que se les haga agua la boca y les dé ese espíritu navideño. Así que ponte cómodo, agarra tu taza de chocolate caliente, y acompáñanos en esta travesía llena de dulzura. Resulta que hace un montón de años, allá por el siglo XVIII, un dulcero muy astuto llamado Bob, dulce de azúcar, McCormick estaba buscando una manera de celebrar la Navidad con algo especial. Bob era famoso en el pueblo por sus caramelos, pero quería crear algo único para la temporada festiva. Una noche, mientras Bob estaba en su tienda, dándole vueltas a cómo hacer los dulces más festivos, se le ocurrió una idea brillante. Había estado trabajando en bastones de caramelo normales, esos de rayas blancas y rojas, pero decidió que podía darle un giro navideño. Resulta que Bob estaba fascinado por la historia de Santa Claus y su traje rojo y blanco. Así que pensó, ¿por qué no hacer que mis bastones de caramelo se vean como el traje de Santa? Y así nacieron los famosos bastones de caramelo rojo y blanco que todos conocemos y amamos hoy en día. Pero aquí viene la parte más divertida de la historia. Bob no solo quería que fueran deliciosos, quería que tuvieran un propósito especial en Navidad. Así que, astuto como era, decidió que los bastones de caramelo podrían usarse como una especie de varita mágica para atraer la buena suerte y alejar a los grinches navideños. La noticia de los bastones de caramelo de Bob se extendió como la pólvora. La gente empezó a colgarlos en sus árboles de Navidad, regalárselos a sus seres queridos y hasta usarlos como decoración en sus mesas de festividades. Pronto, la tradición se volvió tan popular que se extendió por todo el mundo. Así que la próxima vez que muerdas un delicioso bastón de caramelo rojo y blanco, recuerda la historia detrás de ese dulce placer navideño. Y quién sabe, tal vez te traiga un poco de suerte y alegría en esta temporada tan especial. Síguenos en Andisabe, recomendaciones de restaurantes, viajes, hoteles y tendencias geek. ¿Para qué hacer algo, si no es divertido? ¡Gracias!